Pablo Copetti, ¿cómo fue una jornada más del Dakar en Arabia para vos? Siempre prendido en posiciones de avanzada. Sobrevivimos, creo que esa fue la palabra justa. Veníamos muy bien hasta el kilómetro 217, donde veníamos con Giovanni, Enrico y Nico Cavillazzo los tres juntos, tirando por bastantes kilómetros hasta que en esa neutralización me di cuenta que se me había roto una goma, perdí todo el muso, lo que tengo, se desgranaron todos. Y bueno, otra vez como en la etapa 1 a correr en tres ruedas. No es lo mejor, pero bueno, dejamos el físico para poder llegar bien. Perdimos muchos minutos, pero bueno, es largo y me está pasando todo a mí. Ojalá le empiece a pasar algo a los otros igual. Pero si no, bueno, ¿qué va a hacer? Es el Dakar y tendremos que mejorar eso. No sé qué vamos a hacer con el tema de las gomas, pero bueno, mañana vamos a hacer una prueba más. ¿Te preocupa porque son muchas roturas en tan pocos días de carrera con todo lo que queda? Sí, porque en 10 años, creo que nos rompimos, o 11 años que, no sé, cuál fue el primer Dakar del 2010, desde que empezamos a usar Tiger Blog nunca destruimos una goma así. O sea, ya van dos veces que las destruimos completamente. Están totalmente destruidas y tienen el sistema tipo Mousse de moto, que debería permanecer con forma al menos. Y eso logramos, o sea, están llegando destrozadas. Por suerte nos permite terminar la etapa, pero bueno, no nos permite, obviamente... es el día de hoy, bueno, bueno, pues ya... esperemos que mañana tengamos un mejor día y por lo menos nos falle eso. Gracias Pablo, que así sea. Nos vemos. Copetti.